Se inicia con una familia pionera, que es la familia Imoff, ellos vienen de Alemania. Como todos los pioneros del Dorado, se reúnen con Schuelm, compran la propiedad y ellos vienen, se instalan en esta región. Por supuesto que fue muy sacrificado, yo tengo recuerdo más del tío de mi papá, porque el papá de mi papá fallece bastante joven, entonces no tengo, pero el tío de mi papá me contó muchas historias de sacrificio y bueno, mucho esfuerzo, sí. Y bueno, ellos, el padre de ellos era carpintero y bueno, y así los plantaron, como todos los pioneros, mandio, cama y bueno, y bueno, todo con ese esfuerzo, digamos, construyen el primer secadero que es en esta misma propiedad. Y bueno, así se inicia, digamos, con mucho sacrificio también, porque era bastante rústico y se les quemaba, como todo el trabajo en el secadero es con fuego, entonces se les quemaba, entonces varias veces fueron construyendo. ¿Sufrieron incendios? Sufrieron incendios, sí. Bueno, pero como mucho esfuerzo, como entre los dos hermanos, bueno, siguieron adelante. Y bueno, luego fallece mi abuelo y ahí sí, a los 18 años, inicia mi papá. Y bueno, él sigue a cargo como hasta el día de la fecha en la gerencia de la empresa. Bueno, en el año 86 se empiezan a envasar las marcas propias. Antes era solamente secadero, secadero y mo. Y bueno, desde el año 86 se empiezan a envasar yerba mate Buendía, yerba mate Bracita de Fuego y Misionense. Desde que yo estoy en la empresa, cuando yo me recibí, estaba de la rúa y fue bastante complicado, digamos. Esa fue una crisis que la sorteamos con mucho trabajo, marketing, hicimos varias acciones de marketing y mucho trabajo. Teníamos muchos cheques devueltos, me acuerdo que era todos los días, muchísimos devueltos. Y bueno, por sobre todo, como te digo, mucho trabajo, mucho esfuerzo y todas las crisis las superamos así. Igual que la actual, fue bastante complicado el último año. Hay mucho faltante de yerba en el mercado. Entonces, por ahí se hace, o sea, uno no tiene solamente la competencia en el mercado, en el consumidor, sino que también en la parte productora. ¿Por qué hay faltante de yerba en el mercado? Y mucho, es generacional, muchos productores se están jubilando, se fueron en la ciudad, abandonan sus yerbales, es muy generacional. Y bueno, si bien hay incentivos de plantar, no se hace a grandes escalas y también el consumo creció en sobremanera. Muchísimo. Sí, muchísimo. En los últimos años, el consumo, uno ve las estadísticas y crece año a año. Nosotros tenemos nichos de ventas, sobre todo en San Rafael, el norte, tenemos un lindo nicho de ventas, y en Santa Fe y Entre Ríos. Esas son nuestras fortalezas en ventas. Mucho trabajo en precio, hoy está bastante encarado en esa parte, digamos, nosotros no somos una marca líder, entonces, por ahí trabajamos en ese aspecto, en los costos, trabajamos en los costos, sobre todo en esa parte, en la parte de publicidad, casi como nuestros nichos de ventas son pequeños, digamos, no podemos invertir en medios nacionales o de tirada nacional. Claro. Bueno, ¿en cuánto producen? Bueno, pero venden bastante dentro de lo que es la provincia de Nicaragua. Y es el 2% a nivel nacional. Ah, el 2% también. El 2%, sí. Es de la estadística del INIM, es el 2% de la estadística que tenemos del INIM. Muy bien. ¿Cuántos empleados tienen? 70 empleados. 70 empleados. En forma directa, acá en el secadero, en el molino, y bueno, y también tenemos nuestros prestadores de servicios de cosecha. Esos, a su vez, tienen sus tareferos. Depende de cómo es la compra de hoja verde. Estamos esperando bastante, así conversando en familia, bastante ansiosos de que por ahí mejore un poquito. Fue un año bastante duro en lo económico. Por ahí había mucha incertidumbre, como nuestros insumos están dolarizados. Había bastante incertidumbre con los proveedores. Por el otro lado, con los productores también, el faltante de hoja. Y bueno, por ahí soñamos con una mejora de nuestro país, que salga a flote, que no haya tanta inflación en ese sentido. Y por supuesto, crecer en las ventas, como siempre, los últimos años venimos manteniendo. No es que logramos crecer, pero mantenemos las ventas. Como mensaje, digamos, a los que amamos el mate, que yo noto por ahí que el consumidor prepara el mate por ahí sin la dedicación. Que en casi todos los envases están cómo se prepara un mate, que lo prepare bien, que agarre el mate, lo sacuda, le ponga el chorrito de agua, después la bombilla. O sea, que siga los pasos, del paso a paso, que por ahí yo comparto así y veo que por ahí le tiran el agua hirviendo. O le sirven con el agua, no tiran, le sirven con el agua hirviendo, se quema la hierba. O sea, digamos, disfrutar del sabor del mate, ¿no? Siguiendo el paso a paso de... que figuran casi todos los paquetes de yerba mate. Y bueno, también el mate, digamos, tiene tantas virtudes, ¿no? Que por ahí, yo hablando con mucha gente, por ahí no saben que... El mate, a través de los cinco sentidos que tenemos, se puede disfrutar, no solamente a través de la gustativa. Digamos, uno sirve y bueno, puede sentir que muchos le colocan azúcar, como hierbas, digamos, sentir el verdadero sabor de la yerba mate es lo que yo recomiendo, digamos. Claro, sí. Igual que, bueno, sentir que tenga el aroma a yerba seca, digamos. Hay yerbas que por ahí no tienen un buen sapecado, secado. Nosotros en eso trabajamos mucho porque estamos certificados en las normas y por eso, en las normas ISO, insistimos mucho en eso, digamos. Con todos nuestros catadores, que se disfruten de los cinco sentidos del mate, ¿no? O incluso el auditivo, uno puede agarrar y sentir que haga el ruidito, crich, crich. Digamos, esa es la verdadera yerba bien sapecada, bien secada, que es muy importante, ¿no? Como te digo, el gusto, el olfato, la vista, que esté verde, amarillenta. Digamos, ese es mi consejo en el día del mate, que se prepare bien y se disfrute de un rico mate. Y bueno, que por supuesto prueben la yerba mate de buen día, que es nuestra, les aconsejo, que es un producto que le ponemos mucho amor, está controlado todo el proceso de producción y van a poder disfrutar de un rico mate.